...escalar profundo en la vida de cada creyente, o sea, Él está conmigo, Él lo decidió así. Dos, la Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores, creadores en espíritu y en verdad, o sea, que Él toma la iniciativa. Entonces, Él está y Él toma la iniciativa. Yo respondo. Ahora, en mi respuesta entiendo que debo tener tiempos de quietud, tiempos de reposo en su presencia, tiempo de espera. Pero la espera no es pasiva. Estoy en presencia de Él. Estoy con Él. Que por la formación, ¿verdad?, no he sido enseñado a disfrutar de ese tiempo, eso es otra cosa. Pero estoy en comunión.